Hola, bienvenidos. Mi nombre es Gabriela Enríquez Manzano. Soy Business Analyst y Localization Expert en la oficina de ODU San Francisco. Hoy vamos a revisar lo que son temas de configuración de la localización y datos maestros para las bases de datos con localización Perú. Vamos a arrancar con la agenda. Hoy vamos a ver pasos previos que hemos revisado en otros tutoriales, los datos y parámetros que vamos a revisar, consideraciones en cuenta importantes para lo que es la gestión de la base de datos y el demo con lo que vamos a aclarar, así como también los recursos disponibles. En cuanto a los pasos previos, vamos a recordar que es importante que en la base de datos ya tengamos lo que es el módulo instalado de Perú, tanto la parte de contabilidad como la parte de EDI. Esto lo tenemos en la documentación o en el tutorial que se llama también módulos y conceptos básicos. Es muy importante que estos paquetes ya estén instalados, una vez que estemos bajo la localización de Perú o L10N-P. Datos y parámetros. Vamos a entender que para SUNED es importante que todos los emisores tengan ya definido lo que es su RUC, que esté el país definido y que esté el código para el establecimiento anexo. Esto dentro de ODU lo encontramos en ajustes y luego en la configuración de la empresa o la compañía. Vamos a agregar el nombre, vamos a agregar nuestro domicilio y vamos a agregar, como les decía, el código para establecimiento anexo. Si no, no lo sabemos. Por default es cuatro ceros. Y son los campos del RUC, del país y del código lo que nos van a pedir obligatorio para hacer tanto los flujos de testing como los flujos de facturación electrónica. Es importante también para efectos de pruebas que el RUC a usar es el que estamos compartiendo y que sepan que esto es nada más para ambientes de prueba. Entonces, también algo que es muy importante aclarar es que tenemos tres opciones para lo que son proveedores de firma electrónica dentro de los parámetros de la facturación. Tenemos lo que es ODU YAP, DigiFlow y conexión directa con Sunet. En cuanto a los ambientes, otra vez, podemos estar en torno de pruebas para efectos de implementación o de revisar flujos. Y el de producción es el que ya tenemos cuando estamos operando directamente. ¿Dónde vamos a encontrar este bloque de configuración de estos parámetros? En contabilidad, configuración, facturación electrónica Perú. Y vamos a ver otra vez que tenemos el bloque del proveedor de firma donde tenemos que escoger una de las tres opciones ya mencionadas. Y para efectos de pruebas, tener habilitado este checkbox donde nos facilita nada más hacer la revisión de los flujos. Vamos a hacer un hincapié en que si se escoge ya sea ODU, YAP o DigiFlow, se tiene que hacer obligatoriamente los pasos de afiliación para el OC y el PSE. Esto lo pueden encontrar en los conceptos que tenemos de otros tutoriales o también dentro de la documentación vienen las ligas para realizar estos pasos. Entonces, independientemente si se escoge DigiFlow o YAP, es obligatorio que completemos estos dos pasitos para completar lo que es la guía de afiliación. Volviendo a explicar cuáles son las tres opciones de los proveedores, vamos a hablar de YAP, que es In-App Purchase. Y este es un servicio de la firma que se ofrece directamente en ODU. Y el servicio se encarga de tres pasos. Uno, de que se les da el certificado de facturación, por lo que no es necesario que adquieran uno por su cuenta. Al estar conectados en YAP, se envía el documento a la OCE, que en este caso usamos DigiFlow, y se recibe la validación tanto del OCE como del CDR. ¿Cómo funciona? En ODU les damos créditos a las primeras bases de datos. Tienen 1,000 créditos al ser la primera base de datos. Entonces, el servicio requiere créditos para lo que es el procesamiento de documentos electrónicos. Cada vez que se envía un documento, se consume un crédito. Una vez que ya se consumieron estos primeros 1,000 créditos, se deben de comprar paquetes que se ofrecen en diferente volumen, dependiendo de la facturación que realicen. Entonces, lo que es requisito es que al usar YAP, se debe de hacer la asignación de DigiFlow como OCE y como PC. Si es obligatorio, son los pasos que mencionamos anteriormente. Y también es importante recalcar que para firmar o para enviar o sincronizar cada documento, ya sea envío, cancelación o reintentarlo, se consume un crédito por envío de este documento. Entonces, ¿cómo se ve esto? Nosotros podemos ingresar a lo que es YAP, odu.com y nos viene otra vez por volumen de créditos, que dependiendo de lo que vayamos a facturar por mes o por periodo, va a ser conveniente revisar cuál paquete nos conviene más. Y así es donde encontramos el nombre del servicio que se llama ByCredits for Peruvian Eddy. Y las personas los pueden encontrar también actualizados, dependiendo de cuándo estén viendo este video. Entonces, la segunda opción de proveedor es DigiFlow. DigiFlow es una opción alternativa que en vez de utilizar los servicios YAP o de su net directamente, se puede enviar la validación por medio de este proveedor llamado DigiFlow. Y en este caso es importante considerar que deben de comprar su propio certificado digital, que deben de firmar un contrato directamente con DigiFlow y ellos son los que les manejan todos los detalles de los servicios que ofrecen. Y deben de también proporcionar las credenciales SOL de su net. Entonces, en DigiFlow otra vez tenemos la opción de escoger uno de los tres y nos va a pedir las credenciales y el certificado. Entonces, la tercera opción es su net. Y es en caso de que la empresa quiera firmar directamente con su net. Y esta opción es posible siempre y cuando siempre hayan estado firmando sus facturas electrónicas con su net. Si hubieran usado otro proveedor alterno, no va a ser posible ya que su net nada más permite a los que todo el tiempo han estado conectándose directamente con ellos. Entonces, para este caso vamos a recordar que es necesario obtener la aceptación del proceso de certificación que pide su net, comprar su propio certificado y tener las credenciales de SOL. Esto lo vamos a encontrar otra vez en el mismo menú. Al habilitar nosotros el proveedor como su net, nos va a pedir tanto las credenciales como el certificado. Y es importante otra vez que en el ID de su net vamos a necesitar usar a la hora de tener el root también el usuario con el que se está conectando. Entonces, es muy importante. O la aclaración también cuando usamos su net para conectarnos a nuestra facturación electrónica. Que es importante también que los certificados se cargan en esta sección de la derecha nos abre un wizard, un pop-up donde vamos a tener que cargar el archivo con extensión pfx y la contraseña. Esto otra vez proporcionado por parte de su net para que sean los accesos a la sincronización de la facturación electrónica. Que es importante también revisar para los flujos de facturación, que nuestros diarios de venta tengan activado el USA documentos. Esto lo vamos a ver en el módulo de contabilidad en el nombre del diario. Y este checkbox es el que tiene que estar activado. Igual lo que es el intercambio de datos, lo que es Perú VL 2.1. En cuanto a los contactos, es importante que sepamos el tipo de identificación que esté usando nuestro cliente. Tenemos varias opciones. En general es el RUC o el DNI, que son campos otra vez que ya vienen descargados desde la paquetería. Y esto se define al momento que nosotros estamos creando un contacto. Por parte de los productos, existe también un campo. En B15 la pestaña está en la sección de contabilidad. Y este campo es el código UNSPSC, que es para productos o servicios, que actualmente es voluntario. Es decir, no es obligatorio, pero todo dependerá de los lineamientos de SUNED para lo que es la facturación electrónica. Pero para efectos de que el contador quiera agregar este campo, lo encontramos en productos, la sección de contabilidad. Y el campo viene con todo el catálogo que está definido respecto a los lineamientos de SUNED. Entonces, avanzando, vamos a ver en nuestra base de datos demo, dónde configuramos los datos de la empresa, cómo seleccionamos el proveedor y cuáles son los campos requisitos, dependiendo de cuál escojamos. Los diarios de venta, cómo se configuran, los contactos y productos que deben de tener los campos básicos para facturar. Entonces, datos de la empresa. Nos vamos a ir a ajustes. Vamos a encontrar en esta sección de las compañías, donde, otra vez, vamos a tener todos los campos básicos. Y vamos a encontrar también la parte en la sección, vamos a volver a ajustes. En la parte de contabilidad, vamos a nosotros ver que existe la sección, un poquito más abajo, de lo que es la facturación electrónica peruana. Vemos que, otra vez, tenemos activado el entorno de prueba para cuando estamos haciendo flujos en un duplicado. Y lo vamos a desactivar ya que estamos en producción. Entonces, cuando usamos Digiflow, otra vez, van a cambiar los campos porque necesitamos conectarnos con nuestro usuario, con nuestra clave y los certificados. Lo mismo con su net. Y la diferencia es cuando usamos YAP, simplemente ya tenemos listos los pasos previos de afiliación y no hay necesidad de conectar las credenciales. Entonces, algo importante respecto a los certificados es que, para efectos de agregar las credenciales, vamos a darle en crear y editar, vamos a subir aquí el archivo y la contraseña para efectos de que quede activado, ¿sí? Entonces, respecto a los diarios de ventas, esos los vamos a encontrar en el módulo de contabilidad y también es requisito para tenerlo listo a la hora de facturar. ¿Dónde lo encontramos? Nos vamos a ir a contabilidad, configuración y diarios contables. Entonces, por default ya va a haber venido descargado uno de ventas, pero vamos a tener que revisar que este tenga activado lo que es el checkbox de usa documentos. ¿Para qué? Para que podamos tener lo que es la factura electrónica, la boleta electrónica, nota de crédito y débito y que en la configuración avanzada tengamos también activado lo que es el intercambio de datos para Perú VL 2.1, ¿sí? Respecto a los contactos, vamos a aclarar también que los campos que vamos a necesitar completar para la factura van a ser el RUC y si estamos haciendo un, si estamos en el ambiente de pruebas, es importante que tiene que estar bajo el parámetro YAP y el RUC compartido de prueba tanto en la empresa como en el cliente. Entonces, respecto a los productos, algo que nada más necesitamos revisar es, vamos a revisar rápidamente un producto hacenable. Entonces, los productos y servicios tienen la opción en la sección de contabilidad de elegir la categoría UNSPSC que otra vez viene ya con todo el catálogo. Por el momento no es obligatorio, pero para que sepan dónde encontrarlas en B15, viene bajo la pestaña de contabilidad y es un campo por el momento voluntario, ¿sí? Entonces, estos son los 5 aspectos básicos de la configuración y los datos maestros de la localización de Perú. Algo también a revisar es que tenemos 2 ambientes, el de testing y que sirve para hacer los flujos, las revisiones, validar los datos tanto de la empresa como del cliente que todo esté entendido en cuanto a los procesos y se tiene que tener en el ambiente YAP y usar el RUC de prueba. Mientras que cuando ya estamos en producción, es importante recalcar que hay que usar todos los datos fiscales reales de la empresa y de clientes. Entonces, recordemos que tenemos recursos disponibles para toda la comunidad, lo que es la documentación, el Odu Forum y los webinars. La documentación de usuario la podemos encontrar en Odu.com o googleamos Odu de 15 Perú y vamos a ver otra vez todos los pasos que estamos revisando y con más detalle para completar toda la instalación y flujos de la facturación electrónica. Y lo mismo cuando tengamos alguna pregunta en específico, ya sea de un error o preguntas frecuentes, podemos irnos a nuestro fórum que es para toda la comunidad de Odu y buscar ya sea por el nombre, por la localización, por la versión y encontrar la respuesta que más ha sido favorable para toda la comunidad. Así que gracias por su tiempo, esperamos que también completen los otros tutoriales donde les facilitamos los conceptos y flujos para lo que es la localización peruana y el resto de las localizaciones en lata. Muchas gracias. Saludos. 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 Gracias.